Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo, aquí seguimos con Watchtops Pues eso, lo que ha dicho Jordi, vienen más agentes Había conseguido encontrar a uno de los interesados en que testifiquen en mi contra Tengo que averiguar dónde está ese testigo, voy a hablar con él, o eliminarlo, no sé lo que hará Hayden De momento tengo que escapar de aquí, sea como sea, a ver si Jordi me ayuda Las bolsas de basura, ahí viene uno enfrente, vamos a buscar esa esquina, a ver si consigo por ahí escabullirme de alguna manera Bueno, aquí no hay salida, pero aquí me voy a quedar, es el fuera Hay uno de frente, dos de frente Venga Hayden No, nada, conseguiré eliminarlos así Bueno, aquí tengo tres juntitos, que si me muevo un poquillo, uno menos Este se va a asomar Este por aquí con la espalda Que nos han mandado, aquí han mandado un montón de gente, ¿no? Nos ha dado un logro Vale, si fuera también Vale, Jordi sí que me está ayudando ¿Dónde está ese? ¿Ese está arriba? Vale, quedan dos Uno Y ese es para ti, Jordi Oh, no Oh, ese viene para mí Viene para mí, está aquí a la izquierda Un mal cubierto, tío Joder Yo también tengo la puntería Vale, me la ha matado el Jordi La amenaza eliminada Misión cumplida No es el de la pizza Y ahora vamos a ver ¿Dónde debemos ir? Esperando la llamada ¿Eh? ¿Clara? ¿No me has llamado? ¿Has encontrado al tío que rastreamos? Sí Un tema chungo Tengo que encontrar a alguien más Esta vez tengo un nombre Elena Tucci Está relacionada con uno que busco ¿Vive en Chicago? Sí Necesito una ubicación ya La tengo Caray Tiene una huella digital de Aupa Vale Esta mañana ha comunicado una reunión para hoy fuera de la Torre Willis Muy bien Te llamo cuando esté allí Quizá te necesite Muy bien Pues a la Torre Willis Aquí no tengo ningún barco Así que Vamos hacia allí Bueno pues estamos aquí cerca de la Torre Willis ya Metedura de pata Vamos a buscar a Elena Tucci Ahí está Acto 1 Metedura de pata Vale Estoy en la Torre Willis ¿Qué tienes sobre Elena? Estoy mirando sus actualizaciones de estado Le gusta hacerse fotos Aquí sale poniendo cara de pato Cara de gorrión También le encantan los gatos ¿Por qué buscas a esta chica? No lo hago Tengo que encontrar a su tío Y Elena me llevará hasta él Están ahí todos haciendo fotos Como locos Los turistas estos Vale aquí hay algo Ha publicado una foto esta mañana Su look del día Pelo oscuro y gafal Irá enseñando una mochila verde Gracias redes sociales Es un comienzo Te escarbaré más Bueno pues tengo que buscarla Por aquí Por la zona esta En el círculo Ahí está Foto de grupo No ha salido el flash Está bien Vamos a entrar ahí En Conelio Square Oh pobrecilla ¿Qué es eso? Tengo su historial médico Tuvo un aborto el año pasado Eso explicaría lo del terapeuta Al que está visitando ¿Por qué os meamos tanto? No necesito un historial Solo una ubicación Eh Yo empiezo la búsqueda Y va surgiendo información No controlo el contenido Espera Perfecto Acaba de publicar Una actualización de su estado Está en Conelio Square Es una estructura de cristal Debes de tenerla cerca Vale Buen trabajo Ahora borra esos archivos Soy de Exec Creemos que la información Debe ser libre Clara Tranquilo No vamos a por chicas inocentes Bueno Es donde iba yo Tiene que estar por aquí Me voy a poner a hackear A todo el mundo Y no Ahí está Ahí estás Mantén la distancia Con Elena Ah vale Ahora sí Hackear Ahora sí Ah que la voy a llamar Perfecto Señora Tutsi Soy el doctor Hyatt Del hospital general de Chicago Hemos recibido el análisis De sangre de su tío Angelo Pero solo nos dio este número ¿Sabe dónde podemos localizarlo? Es urgente No, lo siento Hace años que no sé nada de mi tío Oh, gracias señora Espera Vamos a hackear Hola tío Angi Elena ¿Con través necesitas entradas? No, escucha He recibido una llamada extraña Creo que la poli te busca ¿Qué? Joder Al llamarme Les has permitido rastrearme Cuelga ahora mismo Detengo Bueno pues ya tengo La localización De Angiro Tucci Ahí estás Ya tengo que ir a por él Directamente Angelo Tucci Este tío se encarga Del traslado De mi testigo Alguien le ha ofrecido Dinero por el nombre Del justiciero ¿Quieren saber Quién soy? Suerte con eso Vamos allá Ahí estamos Ahora está calle aquí A la derecha Vamos a salir un poquito Más para adelante Ah, lo cogemos Desde la entrada Sí, sí No vamos a darle La oportunidad Vamos a ir a por él Directamente Y aquí le vamos a cortar El camino Y a ver qué hacemos Supongo que llevará coches Así escoltándolo También Vamos de frente A lo valiente Ahí A por él Y a ver qué pasa Estos no Estos sí Ahí ponen a utilizar Ahí estaban los agentes Esos dos coches Granates Estos dos coches granates Se está escapando Y vamos, vamos, vamos Dime Vale, parece que te has hecho Unos cuantos enemigos Más bien Ya le será Ahora Preparate Necesito apoyo Genial No hay ello Hostia, el coche se ha hecho una mierda La rapa Como No me lo parió Vienen más coches Son cuatro coches Ya detrás mío Venga, vamos Tenemos que matar al tío ese Vamos, vamos Aiden Tío, el regal lateral Ahí Bueno, voy a matar a alguien Al final por aquí Esto me está costando La persecución esta La verdad es que los coches Joden bastante Y el coche no es muy bueno Dale al lateral Se me escapa el tío Me está escapando Estame tranquilo El puente, el puente es mi salvación Pero por qué se vuelve a cerrar el puente Si he dado a viril No, los coches se han quedado atrás Con el tema del puente Hay una oportunidad Hay, ha tenido accidente el tío Se ha quedado en mis ruedas No ha salido del coche Venga, Aiden Cuidado para armado No, ese no era Ese no era Eran agentes Escapa, se escapa Buen coche Buen coche, buen coche Me habéis dado Bueno, vamos a atropellar Tío Mochila Toma, Ángelo Mata a los aliados de Ángelo O escapa Vamos a intentar escapar El puente Nos hemos dejado atrás Y ahora buscaremos un callejón por aquí Y listo O sea, hackear el puente Para que no venga por aquí Y vamos a escondernos Dejar el coche Y aquí, este callejón Este callejón Nos metemos Este club Esto tiene que ser algo El tío Estoy aquí mozado en la puerta Vamos a ver aquí Este es el rincón Aquí me voy a hablar Cubierto Y que pasen de mí Hola Hostia, que me he equivocado de botón Me he matado a un civil Ay, ay, ay Me he matado a un civil De reputación Bueno, pues ahí está el coche Hecho mixtos ¿Qué está pasando? ¿Alguien ve algo? Ahí el otro coche El tercero Eran cuatro Uno me lo llevaba yo Bueno, pues ya está Huida con éxito Vamos a la cara Van a llamar a la policía O al civil Tengo que hallar una entrada A esa cárcel Debo hablar cara a cara Con mi testigo Misión cumplida Vamos a estar en esto Que me he quedado yo aquí Con la pica De ver qué es ¿Se le va a guardarropa? Bueno, está Está un poco Dejado, ¿no? ¿Aún tienes contactos En la cárcel? Te he preguntado Si podrían hacer Que nuestro hombre Se resbalara en la ducha Son rastreros Pero no tanto Me van a arrestar Pues claro ¿Se puede saber Por qué haces eso? El testigo al que buscamos Es un don nadie Estaba en el sitio equivocado En el momento equivocado No me buscaba No quiero matarlo Solo quiero que entienda Que puedo ir a por él Cuando quiera Es un plan terrible Me encanta Buscaré un mapa del sitio Te ayudo cuando estés dentro ¿Necesitas alguna cosa? Mi móvil Dios, tienes un problema Tienes que desconectar Jordi, necesito mi móvil Lo confiscarán En cuanto esté dentro Sí, que ya lo sé Estaba de coña Tengo altivo adecuado Está deseando saldar su deuda Conseguirás tu móvil Muy bien Pues esto es todo Por este capítulo Los espero en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!